Ya aplico de vuelta Pásense de nuestro clan para el otro lado Ahora se pasaron todos para otro lado O se van a salir No, pero si nos pasamos todas las semanas salimos ¿Cómo se dice el plan de la de videos? Que le digan a los otros que se pasen, a Carlos y el otro, Fervis y el otro, Elmers. Uy, se salen todos. Uy, cagamos, mi amigo. No, sí, cámbense, güey. Destregó, también pásate para allá. No quiero, obligame. Vamos a sacar la mierda. Voy lleno mi carro de gasolina y nos vamos para Nueva York. Cierro. 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 Típica vieja chismosa abradora. Jajaja. Puta. Me lo he tapado por ti. Mi bandera. ¡Suscríbete al canal! ¡Huu! ¡Huuu! ¿Qué es eso? ¿De aquí? Jolín, no hay gente ¡Chulo! ¡Bandero, bandero, bandero! Oh, bueno, ya no sé nada ¡Bandero! 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 ¡Ah, no mamá! ¡Bandero! ¡Bandero! Por fin ¡Bandero, bandero! ¡My gente merece que listened, conse être agradecido! ¡No soy! Tengo bastante Hay dos en el Juan Eso iba en la bandera Ay, que mierda pasó Me quedé trabado en la puta madre Fue la cara Fue la cara Fue la cara Fue la cara Se voy a... Se voy a... Se voy a... Alpha Team wins Puto hacker, mira, oh puta ¡Grené! ¡Grené! ¡Qué mierda, güey! Tempe de un chingo en la cuenta ¡Grené! 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 ¡Suscríbete! ¡Grené! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Qué hacen con la bandera? ¡Pinche mierda! Estaba la bandera en el... ¡¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡¡¡Suscríbete al canal! ¿¡¡Suscríbete al canal!? ¡¡Suscríbete al canal! abajo puta madre de sábado No me la llevo y cago el pajo Hay que ver a 4 No me la llevo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué es eso? El enemigo está bajado. Granada. El equipo de bravo ganó. El enemigo está bajado. Con la tela. No sé si abre. Todos van por el bandero. Puto no. 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 ¡Ponete! ¡Ponete el punter! ¡Ponete la ayuda! ahhh que mierda todos estan campeando y nadie va siempre me va rapiando de la nada no y quisiste matar a él, querías venir por mi ahí go get that wench que mierda gos, quita pe ahí güey no wonder wonder no 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 van por la bandera no 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 ¡Está bien! Bravo Team Wins ¡Ahhh, cuente hijo de su puta madre! Que chula llave Jajajaja Bandeira Uno, uno, pero venga la bandera ¿Decuperaste a madre? ¿Verdad, venga? Me va a llevar un cotijo ¡Ah madre! jaja, ni me dio el man WTF? asi tiene que ser, asi aca en caliente osea tu iba a chacalear no tambien no mames p***** que velocidad que traes llévatela yvan, llévatela, llévatela muérate wey son por bandera bandera, bandera bandera, bandera bandera, p***** su madre por el plancho tenen, tenen no p***** arista p***** p***** ¡Viva! ¿Viva la vandera? ¡Viva la vandera! FANTASTIC FANTASTIC Jajajaja Jajajajaja Que mapa este shilo que no este todo caca Esta bacano ese puto feo Deje el cigarro mi apá Jajajaja No 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 nunca nunca No poni otro mapa Cuau mapa pico Esta bien esta Si 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 en el sofá, a la izquierda todos sin subir